Aquí estoy recordando de donde Dios me sacó, ya que fue de un mundo de desorden y mucha travesura, donde mi sonrisa no brillaba porque estaba muy oscura y como no, si en mi corazón habían heridas y no hay una cura. No encontré un amor real, sino una rosa que me mostró una belleza artificial, no te lo niego, con su espina me llegué a apoyar. Todo dentro de mí era pequeño, el dolor era lo único que tenía grande, lo que me hacía sentir solo y vacío, que no era nadie. Me hablaba y me decía al oído, para ti no hay amor, a ti no te ama nadie. Mucho tiempo duré creyendo en esa mentira y después no era solo eso, sino rencor, odio y ira. No te lo niego, llegué a pensar muchas veces que no servía y la verdad no me sentía bien. Lo que desde niño no quería vivir me tocó también vigente, llorando de falta de amor. Y lo que ellos sintieron lo sentí también, pero llegó el día que alguien tocó la puerta de mi corazón. Y miré, y fue alguien que de una vez me enamoré. Tenía una cinta que decía Jesús de Nazaret y fui corriendo a abrirle. Y me dio de comer un amor tan grande que me hizo libre. Hoy puedo cantar con libertad y decirle que estoy a su disposición para servirle. Me dio de su Espíritu Santo para que beba. Nunca soñé ser un poeta, pero conocí al Dios que merece más de mil poemas. Y es que las cosas con Él a veces son tan raras. Que mi primer dibujo en el Evangelio fueron unas letras que decían, sonríe que Cristo te ama. Hoy soy el escritor que le escribe canciones todas las mañanas porque la vida con Él es tan bella. Él me guía y me sostiene como a las estrellas. Y hoy de mí quieren salir palabras bonitas. Y yo sé que mi corazón está contento porque mi rostro tiene una sonrisa. Y a la reforma, Sheikon Mu, indubitable.